Buenas tardes chicos, estamos para enseñaros el nuevo producto de Oversteam, ya sabéis que somos del team Oversteam ya sabéis que yo no me caso con ninguna marca, pero sí que es una marca de la casa francesa que me gusta bastante sobre todo para el tema de ultra resistencia, ya sea para correr, para triatlón y bueno, nos traen esta novedad, que como podéis ver toda esta es la gama, la Energy Mix Bio que es toda una gama ecológica, vegana, sin gluten y sin lactosa entonces parece una tontería, pero mucha gente ya sabéis que ahora mismo es intolerante o es vegana o que le sienta mal el gluten, así que es algo que nos cuadra todo, ecológico, vegano, sin gluten y sin lactosa cuatro cosas importantes empezamos a descomponerlo, lo tenemos en varios formatos, tenemos el formato barrita clásica, que sería el formato ebar que es, esta barrita sale unos dos euros aproximadamente, es una textura bastante esponjosa el sabor que tiene actualmente es de almendra a limón, como he dicho es ecológica, es muy saludable y es bastante sabrosa hay que pensar que la composición combina dátiles con almendras y es una combinación bastante buena ¿qué peso tiene esto? como aquí pone, 32 gramos la barrita esta es un formato que es bastante sencillo de llevar encima se puede tener que cortar por la mitad y meter en una bolsita para que ocupe menos espacio son 115 kilocalorías por barrita y solo tiene 2 gramos de grasa, así que es bastante saludable además la grasa que tiene no es saturada, saturada solo tiene un 0, algo ¿cuándo se debería tomar este producto por ejemplo? pues durante el esfuerzo, saliendo en bici, saliendo a correr, durante una ultra pero bueno, es un formato que nos gusta bastante del siguiente formato que pasaríamos sería el formato gel que veis como veis, tenemos dos formatos este formato no estaréis acostumbrado a verlo ya que es la primera vez que yo lo veo es lo mismo, primero os voy a explicar cuál es el producto y luego os explico esto en grande el producto, para que lo podáis ver un poquito mejor este suele costar entre 2 euros, 2 euros y medio el gel también es biológico está hecho de miel y de cúrcuma el sabor que tiene actualmente es de limón es antioxidante y antiinflamatorio además también tiene cosa que me gusta mucho que es espirulina y pimienta, que es algo gracioso pero tiene un sabor bastante bueno y tiene una textura que entra fácil no son cosas espesas, no son unos geles espesos esto ya sabéis el formato de 25 gramos y tiene unas 76 kilocalorías diferencia, aquí tenemos la que se llama la eco recarga que además es una manera más ecológica por eso también he hecho este formato porque así tampoco despreciamos tanto plástico y además tienes un 20% de economía porque ahorras bastante dinero entonces esto es el equivalente a 10 geles son 250 gramos esto es donde se echa, esto vale 19 euros y esto se echa en un bidoncito de estos y entonces tú lo combinas con agua y la verdad, uy se me ha abierto y entonces esto se combina con agua y va realmente bien qué más decir, este es un bidon de 237 milímetros que es donde nos dice la casa que hay que ponerlo luego nos recomienda, pues evidentemente que cada 45 minutos le echemos dos o tres tragos eso ya sabéis que es muy personal y bueno, poco más de deciros este producto es el típico gel pero es bastante, bastante líquido de hecho aquí no lo pone, ves, gel líquido y es un formato muy interesante económico, ecológico y sostenible ya sabéis que como está ahora mismo el mundo es algo que nos viene muy bien y ya pasamos al último este producto ya os lo había presentado que es el Leodrixir tenemos dos el Leodrixir antioxidante y el Leodrixir long distance como veis tenemos varios sabores nuevos sabores por ejemplo tenemos citrón, citrón verde que es como una especie de sabor lima el de mango pasión lo llaman luego tenemos el cóctel de ácidos y luego tenemos también el citrón, citrón verde que es el que más sabor tiene a mi modo de ver de hecho es el que más he pedido yo y bueno, os voy a presentar este producto este producto ya sabéis que son se suelen echar por ejemplo si nosotros estamos en bici o estamos en el gimnasio o haciendo series en un sitio en el que podemos dejar un bidón que muchas veces lo hacemos muchas personas pues lo echaríamos por ejemplo en este bidón mismo de Oversteam si no digo que lo tiene 500 mililitros ahora me pilláis son 500 o 600 mililitros son 600 mililitros ahora voy a decir por qué porque aquí como nos pone son 600 mililitros y también viene lo que sería la dosis entonces echaríamos 600 mililitros y toda la dosis dentro que más decide este producto también yo lo he probado en carrera la única diferencia es que me llevo esto y lo que voy haciendo es en un soft flask le echo entero aunque sean 500 mililitros de agua en vez de 600 a mi me gusta un poquito más espeso un poquito más fuerte el sabor y lo único que hago es beber un poquito también de agua pues ya sabéis que el tema isotónico siempre hay que respetar un poquito las medidas y beber las mismas condiciones de agua porque te puede llegar a deshidratar entonces este antioxidante y este larga distancia nos viene muy bien porque es isotónico lleva electrolitos nos llena los depuestos de sodio y magnesio reduce el cansancio ya sabéis que el tema de la sal le reduce el cansancio luego tiene vitaminas vitamina B6 tiene como hemos dicho ya dice su nombre antioxidantes tiene también BCAs que nos sirven mucho esos aminoácidos y además como os comentaba tienen muchos sabores ahora tienen frutos rojos limón verde menta además lo bueno que tienen es que te venden 15 bolsitas de estas por 25 euros así que está muy bien además como digo es muy cómodo yo lo he hecho aquí por ejemplo cuando entreno en bici o cuando hago series o cuando voy al gimnasio he hecho 600 mililitros de agua y una bolsita de esta y la verdad es que va va realmente bien bueno esto era toda la gama que os quería presentar sobre todo la parte nueva la parte más ecológica más bio que también yo pienso que es algo importante que las empresas que son las que más contundencia hacen en el mercado que hagan ese tipo de cosas bio más sostenible más ecológico unos formatos que al final cuando vamos en carrera sobre todo en ultradistancia nos da igual llevar todo el mismo sabor en un bidón como este que llevar 8 geles entonces yo creo que es más cómodo de hecho ya sabéis que ya lo hacíamos de llevar un bidón de este o de 500 mililitros lleno y yo creo que son formatos que pues como decimos ahorras dinero y también pues bueno pillas 2 o 3 sabores y puedes ir compaginándolo muy bien así que nada decidme vosotros si habéis probado ya esta gama de oversteam si la conocíais si os gusta oversteam o que marcas os gustan por qué os gustan cosas positivas y negativas así que desde este parque que luego nos tocará hacer series me despido un abrazo y hasta luego